Mala noche Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Escapaste cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón De los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, mi bandido, eres tú, mi amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.